En Río de Janeiro, este año no retumba la alegre y ensordecedora percusión. El zambódromo, normalmente epicentro de la fiesta, se ha convertido en un memorial para las víctimas del virus. Se iluminará todas las noches en honor a más de 238 mil muertos que deja la pandemia en Brasil. No habrá carnaval porque queremos salvar vidas. No habrá carnaval porque tenemos que preservar vidas. Entre los más afectados por esta saudade nostalgia brasileña, los comerciantes, las playas, los bares y los restaurantes siguen abiertos, pero la ocupación hotelera ronda el 50%. En comparación con otros años, todo está paralizado. Rezamos y agradecemos lo poco que sigue llegando, pero sin carnaval no hay paso. Algunos tratan de guardar la alegría propia de estas fechas. En el gimnasio voy a dar una clase en la piscina y me pondré esta máscara para celebrar el carnaval como sea. Es un poco raro salir con esta pandemia, con el caos mundial, pero aún así te las arreglas para divertirte con tus amigos. Golpeado con fuerza por la segunda ola de contagios, Brasil sigue hundido en una grave crisis sanitaria, rondando los 10 millones de casos confirmados. Esto sumado a una campaña de vacunación caótica y con retrasos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!